En el campo de Aragón, que es el corazón de España, un solar de tierra baña, baña el agua del calor, cariñera es el solar, que con gozo campesino da la gloria de ese vino, da la gloria de ese vino que hace al alma pregonar. El vino de cariñera quita la pena, quita la pena, y más cuando va rondando, jotas cantando por su morena. El vino de cariñera quita el sol pa'l corazón, porque el corazón me llena de cariñera doy mi amor. Ese vino que es amor, de la tierra aragonesa, un amor milagio que está, y me llena de vigor, fuego entrega al saladar, del morrón de la bota, con el río de la jota, con el río de la jota y no entiende el marmán. El vino de cariñera quita la pena, quita la pena, y más cuando va rondando, jotas cantando por su morena. El vino de cariñera quita el sol pa'l corazón, porque el corazón me llena de cariñera doy mi amor, de mi amor. ¡Gracias! 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 Bueno, y tras la degustación de este vino de cariñera, que tengo entendido que también lo habéis tenido en la mesa, pues ahora vamos a hacer el bolero de caste interpretado por estas parejas. ¡Vad a la libre! ¡Vad a la libre! Voy a ir a la libre! ¡Vad a la libre! ¡Gracias! 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 Aquí, aquí... ¿Puedes mirar las J y luego a bailar, a bailar la J? Pues ahora nos va a cantar una J que también se la tiene que dedicar a... No quiere, no quiere. 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 No quiere, no quiere, no quiere. 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 No quiere, no quiere, no quiere.